Mientras tanto, las protestas del personal de salud continúan, como es el caso del Hospital General Tacuba, perteneciente a Liste, donde médicos y enfermeras denuncian la falta de insumos, equipos de protección y protocolos para la atención de pacientes sospechosos e infectados. Tras una reunión, pues el delegado se comprometió a atender sus demandas, y es que los trabajadores revelan que tres de sus compañeros murieron por el virus y temen que haya más contagiados. Una de las fallecidas fue la enfermera Olga Blandina Hernández. Olga Blandina murió en el Hospital Tacuba de Liste tras contraer COVID-19, a falta de material que le permitiera protegerse en sus labores como enfermera. Padecía de hipertensión y fue internada el 11 de abril, pero su estado empeoró. Un ángel con cofia se va al cielo, escribieron sus compañeros de trabajo que transmitieron en vivo como a las 2.30 de la mañana de este lunes, el cuerpo salió en una carroza. En los comentarios de despedida en redes sociales la describieron como una leona incansable, una persona optimista y con mucha magia, mujer, enfermera, esposa y madre. Una de sus amigas y compañera explicó que el dolor que siente se transforma en enojo por la falta de insumos y porque Olga, acusó, no tenía manera de cuidarse porque el gobierno nunca les dio el equipo adecuado. Además de amar la enfermería, Olga era aficionada de los gatos y las motocicletas. Su hijo Diego forma parte de los jinetes negros CMC, quienes también la despidieron en redes sociales. Ella se suma a la lista de trabajadores de la salud que terminan muriendo en manos de sus compañeros, en sus lugares de trabajo, intentando salvar vidas. El director del Hospital General Tacova, Juan Carlos García, dijo a Milenio que el contagio de Olga fue externo. Asegura que ella elaboraba en el Servicio Central de Equipos y Esterilización, un área sin contacto con pacientes con COVID-19. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce.